¡Qué bien amigos! Bienvenidos a un capítulo más de Testers y ahora sí trajimos un carro de hombrecitos señores para celebrar que pasamos ya los 100 mil suscriptores, el camino, un carro icónico, una leyenda viviente porque vaya que es famoso y vaya que ha salido en varias películas y en muchos lugares es lámina 100%, 8 cilindros, tracción trasera, muy poco peso comparado a los carros de esos entonces, ¿verdad? Y pues lo vamos a calar a ver qué tal, así que quédense con nosotros banda, vamos a ver. El Chevrolet del Camino pertenece a una corriente que estuvo de moda desde finales de los años 50's hasta mediados de los 80's en la que veíamos vehículos pick-up basados en la plataforma de un sedán, la principal competencia pues bueno era el Chevrolet del Camino contra el Ford Ranchero, y bueno este modelo vio la luz por primera vez en 1959 basado en la plataforma del Chevrolet Impala, así se mantuvo durante sus dos primeras generaciones de 1959 a 1960 y de 1961 a 1967 más o menos, posteriormente vemos en su tercera generación que estuvo basado en la plataforma del Chevrolet Chevrolet, un vehículo que creo que no necesita presentación y fue la generación en la que vimos las variantes SS que portaban un motor 396 de 350 caballos de fuerza. Ahora bueno, a mí lo que me gusta mucho del camino es precisamente esa versatilidad de que no tienes un carro tan tosco o que ocupe tanto espacio tan estorboso y a la vez tienes tanto el torque que necesitas para carga como el espacio en la batea, no puedes cargar a lo mejor un volumen o cosas que tengan tanta altura, pero sí caben bastantes cosas en la batea, no es una batea muy profunda, pero que por ejemplo para un taller, para cualquier negocio pues te puede servir para algo así, eso en su tiempo ahorita pues es ya un carro antiguo que más bien es como para tenerlo muy apapachado, siento que es un auto muy divertido, es un carro muy codiciado por los coleccionistas y pues bueno, vamos a ver qué tal se comporta. Vamos a hablar un poco del diseño exterior de este precioso camino que era cuando las marcas americanas tomaban un sedán convencional y decían chinguesumadre, pártelo y vamos a venderlo así, con batea. Claro que eran un poquito más ligeros, eran un poquito más prácticos también porque pues ya tenías chance para guardarlo, excepto si tenías una familia porque ahí sí era más complicado, aunque antes pues la banda era resia, no eran de cristal como ahorita, pues vámonos en la batea, está lloviendo papá, no hay pedo, vámonos, ponte un gorrita y vámonos. Entonces pues bueno, estamos hablando de un sedán normal convencional, de hecho el frente es de un Malibú, el motor también ya que es un 350, de eso ya se los habló el ingeniero, tenemos cromo por muchas partes, este es el color original, es el rojo original que de hecho en rojo se ve bien bonito, si no me equivoco es el mismo color que sale en el video de Stylo de Gorillaz y que lo viene manejando Bruce Willis y trae una Desert Eagle pasada de lanza, es ese, tenemos rines obviamente estilo americano, completamente estilo American Racing, chonchos con llanta grande, recuerden que la tracción en estos carros está atrás, igual quiero que vean porque lo más interesante no es adelante, lo más interesante es en la parte trasera, los interiores también están coquetos, pero ahorita los vamos a ver, obviamente las puertas no tienen poste, son así, pero el corte de la caja o llamémosle el corte de la batea pues es muy estilizado, miren, empecemos por el medallón, aquí es donde más se nota porque el medallón como lo pueden ver está completamente ondulado, de hecho es de las características más llamativas del camino, es un medallón, imagínate lo difícil que va a ser conseguir este pinche medallón ahorita, va a ser súper complicado, pero con esto pueden ver la curvatura de la batea y de hecho hasta lo decía muy atinadamente el Mr. Producer, parece hasta corte como de alberca, véanlo, está hasta como ovalado, el espacio de carga es pequeño porque es pequeño, realmente no está hasta el piso la batea, no tenemos calaveras por ejemplo, no hay calaveras, está todo esto pelón, está limpio, clean, le llaman los gringos, nada más tenemos aquí abajo, esas vendrían siendo las calaveras, aquí podemos apreciar que viene un poquito, y pues como pueden ver el bumper de cromo, como muy de ese estilo, y así se abre la cajuela, si es así vea güey, nada más la jalo, ahí está, es pobrecito señores, y vean ahí está, así se ve la cajuela, como podrán ver creo que es la cajuela más espaciosa que hemos grabado güey, entonces pues si es bastante, ah, porque no es solo eso, ahorita van a ver otro detalle curioso, porque tenemos una segunda cajuela en la parte de adentro güey, vean güey, o sea obviamente muchos, muchas pickups güey, que son así, tú le levantas el asiento, y tiene un pequeño espacio entre la pared de fuego, llamémosle así güey, y el asiento, es un espacio muy pequeño güey, normalmente es, no sé güey, una cuarta, pues esto, eso, pero, este no güey, este, trae obviamente esa, pero además ve güey, aquí trae doble fondo carnal, y vean güey, tenemos mucho más espacio güey, no mames, ahí si te caben, no, un chingo de cosas güey, ahí te cabe el clavo, como dicen por ahí, ¿no? pues no por nada ocupaban estos, en las fronteras, para andar pasando fruta, ahora sí señores, vamos a los interiores, vénganse, ay, aparte chécate, cómo acaba el, el corte de, ah güey, baja así, baja de menos a más, ah, mira, ve cómo nos recibe, con los asientos, el camino, es esa, fíjate que es un detalle curioso güey, obviamente el asiento, corrido güey, como muy ochentero güey, setentero, con piel güey, piel chingona, piel de, bueno, más o menos chingona, no se siente la calidad muy buena, pero pues, de hecho, se da piel, no creo que ya están retapizados, porque de hecho, sí la piel se siente muy nueva, sí, de hecho güey, en estos años se sentía un poco más, áspera güey, más dura güey, más dura, y bueno, unas mini cabeceras, que como bien dice el, Mr. Producer, dicen el camino, y no es el único lugar, en donde nos lo recuerda, también lo vemos aquí, en el tablero, camino, solamente así, camino, me gusta ese nombre güey, ese nombre está chido güey, emblemático, ¿no? y qué bueno que Chevrolet no la haya, este, quemado güey, como Ford con otros, otros, el Maverick güey, algo así, que si ahorita Chevrolet sacara esta, sería una, sería una pick up china, y eléctrica güey, algo así güey, no, lo que sabes que, sabes que me sorprende bien cabrón, la manera del, para, del medallón, del medallón, ve cómo se ve aquí la, la curvatura güey, aquí se ve bien mamón, adentro se ve bien mamón en la curvatura güey, o sea, sí parece, pues no sé si te acuerdas que en los ochentas güey, como que los cristales tenían mucho esa onda, y se veía muy moderno güey, sabes que me recuerda, como nave de los supersónicos, ándale güey, ándale, sí, sí, sí güey, así como balada y el cristal güey, y bueno, cierro tu querida puerta, y como podrás ver, aquí en el, tenemos solamente, el vano, tablero güey, solamente aquí, unos pequeños detalles, para el aire acondicionado güey, y no es aire acondicionado, el adolfo, míralo, ay, ay, se vino, para acá, eso es todo, chinga, no le dijiste tú, no güey, yo no le dije, pinche adolfo, ese es todo, eh, el, el volante ya no es el original güey, ese me hubiera gustado, que fuera el original, ¿qué pasó mi adolfo? hay que felicitar cabrones, a ver, eso es todo, chinga, bueno, ya se dejaron caer los primeros a, ya se dejaron caer los primeros, felicitaciones güey, que chingón, que chingón, vamos a, a terminar güey, entonces como les digo, el volante ya no es el original, la palanca la tenemos aquí arriba, como muchos también, ochenteros, setenteros, la otra cosa que me gusta, es que el velocímetro, es plano güey, muy de, este, igual de la época güey, por ejemplo, el Impala güey, o otros carros que tienen, que lo tienen así plano güey, y recto, eso me gusta güey, y pues aquí obviamente los botoncitos, que mire mi querido Mr. Producer, si se asoma por ahí, a ver, o présteme esta maíz, tenemos, para, para limpiar el parabrisas, para las luces, aquí dice lights, y pues bueno ya, la salida de aire acondicionado, los, los, este, los vidrios, oye el espejito, ay el espejito, es una mentada, mi madre miren, vean, vean mi mano, y vean, ese es el espejito, comparado a las dimensiones del carro, ahí si se mamaron, pero eso también es muy de la época güey, los espejos chiquitos, no se por qué güey, oye güey, también otra cosa que veo, mira para empezar, ve nada más, puedo ir con los pies estirados güey, ya ves que normalmente, en las pickups, vas así con los piecitos, voy con los pies estirados, al que la palanca esté aquí, le da, otro muchísimo espacio aquí güey, para traer otro cabrón aquí, puede traer otro cabrón, puede traer una hielera, una bocina, una maleta, no se puede traer muchas cosas, y chécate el asiento, viene pegado, ajá güey, entonces aquí, o sea aquí si, mira aquí si entro yo, aquí fácil entro yo, y aquí hay otro cabrón, no me molestas güey, para hacer los cambios, nada güey, no, eso está muy bien güey, es un carro muy cómodo güey, y eso se lo debemos a que como, bien decimos, es un sedán, que lo agarraron, y lo cortaron güey, literal, pero pues bueno, yo creo que es momento de, prender este, este monstruo, vamos a darle un pisoncito, nada más, para que escuchen, el sonido del motor, así es como debe de sonar un motor güey, no mames, hasta sentí, hasta sentí la adrenalina, pues ahora sí raza, no güey, yo creo que mejor quitamos esta madre, ¿no? Sí güey, no mames, está bien castrosa, ya yo me lo pongo en la pierna, güey, pues bueno raza, vamos a empezar, la prueba de manejo de esta Chevrolet, del camino, que es, estando stock, se deja ir con Toño, se siente, es lo que me gusta, de los motores V8 de Chevrolet, que no son como los de Ford, los del, por ejemplo, el 302 de Ford, si se siente más onzo, pero este si te deja ir la galleta, desde el principio, no sé si se acuerdan de ahí, por ejemplo, del video del Malibú, es prácticamente el mismo auto, nada más que tenemos menos peso, en teoría debería de correr más este, sí, y también se siente pesado, puro acero de Detroit, señores, la suspensión pues suave, lanchona, como buen auto americano de esa época, de visibilidad, este espejo no es el original, pero yo me imagino, con el original, es de abarcar un poquito más, pero los espejos tipo balita, pues si no ayudan, como que mucho, entonces, con todo de que, pues volteando, si ves bien, pero por los espejos, si no ves mucho, si siente potente, no brutal, pero pues como cualquier auto, de su época, si se siente, que pone a prueba, tus habilidades de conducción, y si se siente la falta de peso, en la parte de atrás, como que si, si te puedes colear, si no es peligroso, de hecho, si no da confianza, si darle con Tokio, por ejemplo, en esta bajada, no, ni loco, y te digo, si se siente el peso, si se siente el peso, en los frenos, si se está moviendo, hasta pichita cuadrada, si no deténla, yo ahorita te la detengo también, si, aquí la detengo, y la suspensión, como la sientes, tocayo, te digo, un poquito, pues como un carro americano, de sus años, se siente suave, se siente, de hecho, la calificaré un poco de lanchona, porque si, si bota, pues no bota, pero si cabecea un poco, este, pero bueno, pues es el placer, de conducir estos autos, no la siente incómoda, se siente bastante cómoda, de manejar la dirección, super suavecita, si, de hecho, hasta, pues vea, lo puedo traer con una mano, sin broncas, porque me estoy deteniendo, el cinturón con la otra, de hecho, este si podría ser, como para carro del diario, no, pues, nada más por el gasto de gasolina, porque si es de cuatro gargantas, si, es bastantito, güey, si hay que gastarle a madres, si, pero pues bueno, es normal, para este estilo de carro, no, si, no marca, verdad, el velocímetro, el velocímetro, ni el de la gasolina, tampoco, pero, ¿ves? esta regla es como para irte a pueblear, ¿no? para agarrarte un dominguito, con tu pollo, y, exactamente, este carro ya no es para acerdearlo, güey, como dices, en estos tiempos, ya no es mucha potencia, güey, aún así, si se siente bien, el ocho cilindros, nunca va a dejar de ser un ocho cilindros, aquí ya no lo empezamos, entonces, eso está de loco, güey, pero si está como para ir, darte un rol, a hidalgo, ¿no? así este, con tu morra, el fin de semana, el terrelax en la carretera, completamente para pueblear, creo, güey, echar ahí tus bicis, sí, ándale, güey, una moto, tu hielera, tu canastita, bueno, no, la hielera acá adentro, pero, no, y la hielera sin bronca, sí cabe ahí, ¿eh? y la hielera,